No te llamé a ti ¿Qué? Gracias bandita Bienvenidos a Escupir el tiempo Este programa donde revisamos películas que por lo menos tienen 8 años de haber sido estrenadas Y que las analizamos para ver como las han tratado los años En esta ocasión Uff, uff, uff Molto placere personale Porque así siento que se dice en italiano Mucho placer particular Porque analizamos la primera de De Thomas Anderson Nunca habíamos analizado una aquí No es la primera de él Viene de Sidney Este, y es ¿Cuál hora? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert en Escupir el tiempo Junto con Tato Alexander y Chema Solari Hablarán de la película Boogie Nights Esta es una película astroidencia de 1997 Es dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson Y tiene una duración de 156 minutos Exactamente Boogie Nights Boogie Nights Creo, sin lugar a dudas Que la mejor película que se ha hecho referente a la industria del cine pornográfico Creo que es una película que se tiene que ver Y que impresiona por el repartazo que tiene Incluso en papeles muy pequeñitos Estaba haciendo un análisis de Prácticamente todos lograron una nominación al Oscar Después de esta película Menos de Heather Graham Ni Heather Graham Ni Tyra Banks ¿Tayra Banks? ¿No es Tyra Banks la negrita? No No, no me acuerdo cómo se llama Pero no es Tyra Banks ¿No es Tyra Banks? No Es Tyra Banks Bueno, en la negrita Tomás no es nominada a Oscar Alfred Molina Alfred Molina Philip Seyford Hoffman Mark Wahlberg Robert Downey Robert Downey Sir Senior Senior Pero él no sé si después lo nominaron No, después no Este ¿Quién? Mark Wahlberg ¿Sí ha sido nominado? Mark Wahlberg estuvo nominado por La de Scorsese La que ganó el Oscar Que se llama The Parrot The Parrot Estuvo nominado Mark Wahlberg ¿Quiénes más están que Bueno Julianne Moore Josie Riley Bruce Reynolds Bruce Reynolds Que creo que su única nominación en la vida fue justo por Por esa Por Por Boogie Por Boogie Nath Un repartazo impresionante Gustoso presento a mi derecha A la señorita Tato Alexander Que Siempre Feliz y contento de que estés De que estés aquí Tatito Un aplauso para Tato ¿No? Porque aquí no somos con otros programas Y metemos Este Aplausos 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 Y de mi lado izquierdo El señor Chema Solari Que Sobre todo sé que es un gran apasionado de Ponto Y del cine pornográfico también 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 te hagas pendejo Quiero empezar con una Con una nota Es la única película en mi vida Y lo he dicho varias veces Lo he dicho en otros contenidos Yo la fui a ver Si es del 97 Mira que tengo como 18 19 años Y es la única vez que hice Lo siguiente La fui a ver Me acuerdo incluso Al Cinemex Casa de Arte El que está ahí Este casi Por el diablo ¿no? No, no, no Está casi sobre Mazarik La entré a ver Me voló la cabeza Dije ¿Qué es esto? ¿Qué maravilla? ¿Qué joya? ¿Cómo la disfruté? ¿Cómo me divertí? Y algo que no creo volver a hacer Nunca más en mi vida Salí del cine Y la volviste a ver La volví a ver en el cine Se me había descartado Eso no recuerdo Pagué mi O sea, salí Dije No, no, no Me busqué a ver si me alcanzaba Me alcanzó Y dije Me da otra vez un boleto Para ver Buenades Y la volví a ver Y larga la película Segui hasta 6 horas ahí En el punto Segui hasta 6 horas En el punto cine Perdona mamá Por mi vida loca Este Porque me acuerdo Que la primera vez que la vi O sea, para mí fue Una patada en la existencia Dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Neto Esto es el cine Qué maravilla Pero Han pasado más de 20 años Entonces Me gustaría Me gustaría escucharlos Bueno Yo llegué a la peli Porque Tarde O sea, no la vi en el 97 La vi hace poquito Que es 5 años No sé Porque Después de ver Varias cosas de Paul Thomas Anderson Que sí me tocó ver Cuando salieron Como The Master O como ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Punch on Glove? ¿Punch on Glove? Pero esa también la vi después Pero lo que era ¿Punch on Glove? Ajá, no Lo que era The Master Y ¿Y Nelda Vice? No Petróleo Sangriento Petróleo Sangriento Petróleo Sangriento Son las que Las que O sea Que sí vi en su momento Y que sí dije Ah, este güey Y quise ver más De él Y se me hizo algo muy Se me hizo O sea, igual Alguien más experto En Paul Thomas Anderson Puede encontrar Una visión muy parecida En todas Pero se me hizo algo diferente A como toda la cinematografía Que le conocía Y Punch on Glove O sea, estas dos Se me hacen algo muy diferente A A su otro cine O sea No sé exactamente En qué Pero tal vez En el En el tema Del que habla Porque su otro cine Habla de cosas Como más Este Más históricas O más Este The Master Pues habla de una De la cienciología O sea, son cosas como Más pesadas Pues Este Y estos son como más pop Creo Un poco más pop Sí, creo que Sin lugar de esta Su película más Más comercial O sea Punch on Glove Tal vez, ¿no? Sí, por eso Pero Pero Era un poco Todavía un poco creepy Pero esta es como Más cercana Algo que te podría entregar Hollywood Sí Con cierto toque Bastante violento Tanto la primera Sidney como esta Para mí es imposible Que no me digan Que Thomas Anderson No vio No vio Las de Tarantino Y quiso hacer algo Sí, no Definitivamente Y después lo abandonó O sea, después de Justo esta Dijo No is my thing Y lo hizo muy bien O sea, las escenas De 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 violencia Y con este humor Negro Este humor Que se queda como Contenido Que no sabes Si 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 el autor Te quiere entregar Una comedia O solamente es un drama Es este humor Bastante Bastante raro Le queda Le queda muy bien Esta secuencia De Con Alfred Molina Que justo mencionaste Sí, de la tensión Que maneja Donde le están vendiendo La droga Se queda como También como Un minuto Viendo la cara De Mark Wahlberg ¿No? La cámara Es maravillosa Cinematográficamente Sinematográficamente Es maravillosa El uso De la música De la música Donde la música No es Este Es Es diegética Diegética Es diegética Y el mismo Personaje La está cantando Con la cuestión Del chinito Aventando Sí Aventando Cuetes Eso está salincheando Está bizarrísimo No viene a nada Y este Te añade Y aparte Cuidar la continuidad De eso Es un numerito Aparte Temáticamente Es bien interesante Esa escena Porque Esta película Habla de muchas cosas Tiene muchos Este Este Temas centrales Uno de ellos La familia Otro de ellos El conflicto Entre el arte Y el Y el Comercio Y otro es el cine ¿No? Y tenemos esta entrada Que De entrada son dos películas ¿No? La que acontece En los 70 Y la que acontece En los 80 Que justo empieza La segunda parte De la película Con los 80 Estos años oscuros Que es cuando llega Esta nueva tecnología Que es el videocassette ¿No? Que habla de esta traición Al que le hemos hablado En muchos programas Al nuevo Hollywood A este nuevo cine Y esta también Y esta también es una traición A la música Porque estamos hablando Del cassette Como este ¿Cómo se llama? El objeto Con el que Que vuelve la música Más accesible Que la vuelve más Y está muy cabrón Porque las tres canciones Que toca En una secuencia Son De entrada Son One Hit Wonders Son bandas Son bandas Que nunca Pegaron Y cada uno Este refleja Lo que está pasando Dice Paul Thomas Anderson Que accidentalmente Yo no lo creo tanto Pero por ejemplo En la La primera Sister Night La canción La tercera Es este 99 Este Globos Rojos De Nina Y la segunda Este Me recuerdo Que algo dice Dice algo como Ah este Jessie's Girl Jessie's Girl Que de repente Está muy cabrón Porque Te refieres a estas canciones Que suenan en la secuencia Que la suenan en esta secuencia Este En esta muy cabrón Porque precisamente Cuando en Jessie's Girl Dice algo así como Que estoy viéndome Al espejo Es precisamente Cuando Ves a Mark Wahlberg Que le caen Veinte de todas las Pendejadas que ha hecho Su vida ¿Dónde está en ese momento? Y es cuando se levanta Sí Entonces de repente Y justo cuando Empieza 99 Globos Rojos De Nina Que es este himno Contra Este himno Contra la Contra la guerra Y contra la violencia Es cuando empiezan Todos estos balaceros Que es la secuencia Pues más fársica De la película Que es una película Tan cabrona De que Agarra un montón De Hay películas Dentro de películas Hay esta escena Que de repente Puede parecer Un poco Fuera del lugar Yo creo que la escena Más de comedia De comedia más absurda De repente Se muere un personaje Y no pasa nada Regresa a la casa Pero Pero sí Maravillosa Maravillosa Qué bueno que has mencionado Creo que Es que no sabría Si llamarlo Un error O No sé No lo podría llamar Un acierto Pero lo agradezco Creo que esa secuencia Así lo pienso Paul Thomas Anderson La traía en la cabeza La de la venta De droga Con los cuetitos Con la música Y todo Y siento que de alguna manera Intento meterlo a la película Sí Totalmente Porque no veo relación Alguna No veo relación Con nada Y Con absolutamente De hecho De hecho Este personaje Que dices que muere El del bigote Lo presentan como con calzador En la fiesta De finales de los setentas Y de repente Vuelve a aparecer Pero es el fotógrafo ¿O qué no? No Es el stripper Este El stripper Que es amigo De John C. Reilly Que es el que les quiere Quiere venderles La droga falsa Este personaje Y es el único personaje Extrañamente En la película Todos tienen cualidades De redención Él es el único personaje Que es como Que no es tridimensional Ya Estás hablando Del que se llama Todd Todd Parker Están hablando Del que se suicida Sí, sí, sí No, no Todd Este La secuencia No tiene nada que ver Con lo de la película O sea Solamente es Bueno Es un pasito más Al infierno En que se convierte La vida de Diggler Pero tú quitas Esa secuencia Y realmente La historia se cuenta Exactamente Igual, cabrón Porque puede ir a decirle A Bull Reynolds Ay, la cagué Porque me estoy masturbando Para que me den Diez dólares No, yo creo que Es el todo está perdido O sea, tiene que haber Algo más cabrón Que el Que el que se esté Masturbando Y que se lo agarre No, el todo está perdido Sería precisamente Cuando se lo están Muy tarantiniano Muy a la A la Robert Rodriguez Muy linchiano En momentos Y Que provoca Que provoca mucha risa Por la tensión Que Que se maneja Y eso es lo más cabrón Que de repente A este güey A Paul Thomas Anderson Es muy fan De Jonathan Demme Que es el que dirigió Este El silencio De los inocentes Y Something Wild Something Wild Que era un experto En estos thrillers Psicológicos De tensión Y lo que se me hace Más cabrón Es que generalmente Las películas Hacen tensión Con Pues con música Más oscura Con Y es de repente Tienes estas canciones De pop Pues Divertidísima Desechable Y tienes este fondo Y no Y sabes Y sabes que va a explotar En cualquier momento Y lo hace De una forma maravillosa Que la película Es Creo que es De las mejores Que ha hecho Este Creo que se gastaron Un chingo dinero En los derechos De las canciones Son como 42 canciones Me parece O sea 42 canciones Sabes lo que cuesta eso Y no cualquier cosa Y para mí Son los mejores Son tracks En la historia del cine Pero También me parece Que es Paul Thomas Anderson Es Un gran Cineasta Al momento De musicalizar Sus Sus películas Creo que en ese aspecto Va muy de la mano Con lo que hace Tarantino Porque de verdad No se siente Clavada La rola Para vender discos En todo momento ayuda Nunca estorba La rola Siempre potencia Sí Totalmente Siempre 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 Potencia El inicio Con este Plano secuencia Bastante complejo Es un poema Es un gran plano Es la secuencia Más famosa De la peli Son tres minutos Tres minutos y medio Que te presentan Lo que tienes que saber De cada personaje Con detallitos Que eso es lo más cabrón Que ahorita En esta Que la volví a ver En el guionismo Existe este rollo Que se llama Show Don't Tell O sea que Lo muestres Y no digas O sea Y este güey Todo te lo dice Con detallitos Con Por ejemplo Esta escena Cuando La primera vez Que están grabando Una porno Y que todos Le están viendo El miembro Y nunca lo ves Y nada más Estás viendo La reacción De todo mundo Las caras Como voltean Los ángulos No Está muy cabrón Y se nos hace un detallazo Que lo enseña al final Justo Y es lo que dice Por Tomás Gracias por el detalle Que él no quería Que fuera como Cuando ves El tiburón En tiburón Precisamente O sea que toda la película Haya como esta tensión Y que al final veas Este Que es prostético Que dicen Que Mark Werber No la tiene tan grande No Y yo a mí incluso He escuchado Que es un juego de espejos Que Mark Werber No es el cuerpo Que ves Ok ¿En qué escena? En la última Cuando se ve Le ve el pito O sea de alguna manera O sea porque Incluso En esta vez me fijé más Si parece que su barbilla No es La de Mark Werber O sea puede ser Que no sea prostético O tú leíste Que es prostético Yo leí que es prostético Que sí Que sí no es el pito Este barbilla O a lo mejor Eso queremos pensar ¿No? Imagínate Porque como hombres Nos sentimos Bastante No pero si es prostético O sea Sí 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 Ahí investigué Así Mark Werber Le toqué así a la pantalla Sí 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 no no puede ser Puede ser prostético Creo Que Es que era un director Muy joven ¿Cuántos años Tenía 28 años 27, 28 Y ya había hecho El mockumentary Antes del mismo personaje Y yo creo que Ahí se nota Que sí es un guión Trabajado durante 10 años Hizo otra peli antes Sí Sidney ¿Has hecho dos? No creo que solo una Bueno y el mockumentary Y Sidney No es la misma Ah bueno Y el mockumentary Que hizo sus 17 Sí Sobre Dirk Diggler Sobre Dirk Diggler Que es el mismo personaje Que estamos en los que parece mucho Me lo puse a ver hoy en la mañana Está como muy este Spinal Tap Sí Pero esa era su mayor referencia Es lo que quería hacer Pero dices Claro Es un guión que sí tiene Pues sus capas O sea Sí es un guión que se ve Que 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 se trabajó Durante 10 años Aunque no lo haya trabajado Se trabaja en la cabeza Claro Si ya lo había planteado Ya había hecho un ejercicio Con ese personaje Y como se le sigue sumando Y sumando Y sumando Y está muy padre También el ejercicio De hacer De mostrar un poco La realidad De una época O sea Porque estaba San Gente Real El director es este El que dirigió Garganta Profunda Garganta Profunda Se llama Gerard Damiano Gerard Damiano Gerard Damiano Sí Y dicen que Steve Diggler está basado En John Holmes John Holmes En John Holmes Y lo que yo no me había dado cuenta Y que me di cuenta Esta última vez que la vi Es que El asesor de la película Es Ron Jeremy ¿Ah sí? Sí Hay un Hay un No sabía yo Hay un crédito de asesoría Al final Y dice Asesor de la película Ron Jeremy Es como que Ron Jeremy No a ver Siendo Paul Thomas Anderson Se ve que se metió Con todo Cabrón No pero De hecho tengo entendido Que esto es como Su tributo A la pornografía Porque su papá Tenía una colección Impresionante De películas De las que tenía Conocimiento enciclopédico O sea no era así De que Sabía los directores Sabía todo el pedo Y creo que es como Que este Cambio De Del cine A digital Es como su forma De hablar De lo que hemos hablado También De que el cine Sí 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 Porque Ojo Porque antes Películas pornográficas Si eran Películas O sea terminó Convirtiéndose En videos Pornográficos Y cuando se abrió Al video Ya fue imposible Este Darle un seguimiento Histórico O sea se Todo el mundo Empezó a hacer Y cualquiera Es dispuesto A que lo grabaran Y está padre Que plantean También esa problemática Eso se me hizo También muy Tarantino Que habla del cine Como un aficionado Del cine Y El plantear La Pues el Cómo cambia Para la gente De pronto Ciertas nuevas Tecnologías Ciertas nuevas Tendencias Como en Wasapuna Time In Hollywood Cómo cambia Para el personaje Protagónico De pronto O sea el Shiften Nuevas tendencias De 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 géneros Y así Que ya el cowboy Ya no está tan de moda Y acá el tema De la introducción Del video Y el El buy Análogo Eso O sea Cómo tiene un impacto Hasta en un Director porno Que dices Que jamás Lo pensarías Como un artista O alguien Que esté Aferrado A hacer cine En análogo Y pues sí Y afecta también A todos O sea porque al final Creo que se trata De eso También la secuencia Del año nuevo Cómo terminan los setentas Y empiezan los ochentas Justo es cuando empieza Como el declive De todos Y creo que habla de eso O sea de que termine El análogo Empiece el video Esa cena está muy conectada Con la primera Porque el primero Es un plano secuencia Donde vemos todos felices Donde los vemos todos chidos Y en este En la fiesta Los vemos En su peor momento A todos O sea Incluso termina Con este En la pornografía Hay un término Que se llama El money shot Que no les voy a decir Que es Porque pues quién sabe Money shot Es cuando ves El semen salir Del pene Ok Entonces Es la toma Que cuesta más dinero Claro Porque tienes que cacharlo En el momento exacto Y que aquí Termina con un money shot Pero en vez de tener En vez de que sea semen Es la sangre De Little Bill Que se suicida Y que pues es el fin De la inocencia Que aparte yo quería hacer mención Porque justo Exacto Toda esa secuencia Me parece que es Lo más maravilloso De la película No solamente El plano secuencia Con el que termina Donde viene el suicidio Sino todo lo de la fiesta De año nuevo Que aparte dura Veintitantos minutos Es maravilloso Porque empezamos a ver Cómo todo mundo Se empieza a ir un poco A la verga Un poco a la verga Este Pero Desde cómo retrata Este Lo que está pasando Con 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 Dirk Diggler Lo que está pasando Con el personaje De Julian Moore Amber Waves Amber Waves Amber Waves Este La llegada La junta esta Que tiene con Philip Baker Hall Que se ve obviamente Que le está rindiendo Un tributo En esta Su segunda película Después de haber aparecido En la primera Que la primera Si no la has visto Heart 8 Es Una gozada Y otra cosa Totalmente diferente Es No la he visto También es muy Es muy film noir En Las Vegas Muy tarantinesca Este Y la verdad es que Todos pensábamos Que se iba de cantar Por allá Este Por Thomas Anderson Que iba a ser como Una especie de De segundo Tarantino Violento Son muy compas Los dos O sea Como que si Tienen esta rivalidad Amistosa De que Pero Paul Thomas Anderson Se fue para otro lado Cabrón Si Mientras Tarantino Se quedó haciendo Este tipo de cine Cómico Violento Etcétera Etcétera Paul Thomas Anderson Se fue para otro lado Que se agradece Creo Que ni de lejos Es la mejor película De Paul Thomas Anderson ¿Cuál es la mejor película? Para mí la mejor película De Paul Thomas Anderson Es la La última La de Ah de Phantom 3 Tú amas esa peli Yo me acuerdo Si ¿A ti no te gusta Phantom 3? No si Yo le dije a Chava Le dije Ve Phantom Porque no la había visto Le dije Ve la Al tío Robert Le encanta Y si Es por algo Está Porque me dijo Que le empezó a aburrir De Master De Master Te gusta más Yo también De Master Es mi favorita Es que no Más bien Es que No hay pedo Todos están chidos Petrolo Sangriente Está No Inder and Vice No está chida A mí sí me gustó No está chida Inder and Vice A mí de Master Se me hace así O sea Está cerca de mi corazón Porque aparte O sea Están Wey Joaquin Phoenix Y Philip Seymour Hoffman En sus Top De los Sus mejores personajes ¿Qué pudo con Philip Seymour Hoffman En esta película? No mames Es maravilloso Yo hablaba con este Y le decía Es que ve O sea Philip Seymour Hoffman Es para mí Quizá El mejor actor Del siglo XXI Probable Que ya lo perdimos Y después Inmediatamente me corregí Dije no Seabas que tendría que ser Leonardo DiCaprio Yo también soy muy Muy fan de Leonardo DiCaprio Así de Pienso que Pero es que son Dos cosas diferentes Leonardo DiCaprio Está más joven Y más guapo Entonces puede tener Otros papeles Que Philip Seymour Hoffman Probablemente No podría tener Pero los dos tienen Un rango muy parecido Siento O sea No muy parecido a ellos Sino un rango Igual de amplio Más bien Pero fíjate Cada quien en lo suyo Pero DiCaprio no ha hecho Tantas comedias Y Philip Seymour Hoffman Pero lo hizo muy bien Cuando hizo El Lobo de Wall Street Lo hizo increíble O sea Lo hizo puto increíble Entonces no Hay un detallito Que me encanta Que es cuando se están peleando Este Diggler con el director Y nada más Ves las reacciones Atrás de Philip Seymour Y dices Güey Que cabrón O sea No está haciendo nada Nomás está así como Y se roba la escena Y está de fondo Ahora sí que es un máster Pero Pero Ahí también es cuestión De Portobas Anderson Porque la puesta en escena Que se avienta Que se avienta ese cabrón Es maravillosa Porque Te está narrando A partir de detalles Con estas tomas largas Que haces Siempre vas viendo Un detallito De cada De cada uno Y vas viendo Y vas viendo el avance Del personaje A partir De un De un detalle Este Hay una anécdota Que me gusta mucho De Paul Thomas Anderson Que él termina abandonando La escuela de cine Porque le califican Mal una tarea Porque El maestro Les pide Que Lleven un ejemplo De Cómo se Dibuja un personaje Ajá Y entonces Él llevó Una secuencia De Jofa ¿Te acuerdas la película De Jofa? Sí, claro Jack Nicholson Dami de Vito Donde hay un Trailero Que viene Que viene manejando En la noche Y se pone un cigarro Para que en determinado momento Se queda dormido El cigarro Se Se queme Se queme Y lo despierta Y entonces Paul Thomas Anderson decía Para mí Habla muchísimo Del personaje Y que el maestro Le dijo que no Que realmente No se sabía nada Y en ese momento Dijo Bye Bye No me voy a quedar aquí Claro que define Un personaje Y la película Está llena Como de esos Detallitos Cabrón Sí Detallitos De repente John C. O'Reilly Bailando Baila O hace O hace magia Y lo agarra De repente Vemos a Roller Pasando Incluso La manera En que En que Está vestida Julianne Moore Que Para mí Es de los Papeles Que más Me gusta Es devastador Es devastador Porque No dice mucho Y el Personaje Se sostiene Casi exclusivamente Con 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 Reacciones Faciales Y o físicas Está muy cabrón Sí La manera en que le dice Ok Puedo ser tu mamá Ok Puedo ser tu mamá O sea Te cuenta tanto Con tan poco ¿Sabes qué? A mí En ese aspecto Me gusta la escena Mucho Cuando están Roller Girl Y Dirk Dirk Cogiendo por primera vez Y está observando Este güey Está De hecho Ni siquiera ves La escena de sexo Nomás estás viendo Este güey Y no sabes Si lo está viendo Como una figura paternal No sabes Si lo está viendo Como un director No sabe Pero te está diciendo Te está vendiendo Todo este personaje Tan complejo Tan cabrón Porque nunca O sea Se me hace bien extraño Que nunca ves Coger este personaje Al director Y tampoco Nunca lo ves ser Un culero Tampoco Nunca O sea No No, no, no Pues es que era la figura Es una Lo que me gusta Es que es Como estas figuras Que necesitan O sea Familia Se encuentran Y algo que se me hace Devastado De esta película Es que Todos son unos idiotas Todos Todos Y eso es una Observación muy importante Porque yo conforme A la película Decía Es que no hay manera De que esto no sea una comedia Sí O sea Boogie Nights Es una comedia Sí Es una comedia De mucho presupuesto Pero todos los personajes Tienen unos vicios De carácter Tremendos Este Y es imposible No reírse Claro Esta escena Donde el director Se está viendo La película Y dice Es mi mejor obra Es una porquería Y el güey Y el güey Cree que está Haciendo algo Trascendente Todas estas secuencias De 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 Mocumentary Donde Amber Waves Le está haciendo Una película A Dirk Diggler Son de risa loca Y Que Amber Waves Esté haciendo la película Desde ahí mismo Es muy risorio La actuación De Que eso es otra cosa Que quiero mencionar Porque En su momento No lo noté Pero que bien Actuada está la película Son unas actuaciones Impresionantes Me sorprendió mucho John C. Reilly Porque Hace lo que sabemos Que sabe hacer Pero en ese momento En esta película Ahí estaba Chavo No sabíamos Que hacer Pero aparte Lo hace muy bien Lo hace muy pinche bien Y se llega a ver Hasta medio guapo O sea que Jamás te imaginarías Eso de John C. Reilly Imagínate Imagínate que bien actúa Que lo llegas a ver Hasta medio guapo Este Pero quien me sorprendió Quien me Quien la verdad Me hizo que se me callara La quijada Fue Mark Wahlberg Porque en su momento Mark Wahlberg Venía de Marky Mark Y este grupo Basketball Diaries Pero es que hizo Hizo Basketball Diaries Y ahí Creo que de ahí Lo vio Pero se hizo famoso Con Marky Mark Marky Mark And the Funky Bunch And the Funky Bunch Que era su grupo De hip hop O sea realmente Nadie Nadie apostaba mucho Por él Pero lo hace Estupendamente bien Porque se nota Esta estupidez Que reina en el Personaje Los cabatazos Y la manera En que se siente Orgulloso La manera En que Y la inocencia También Que no es fácil Actuar la inocencia Y menos cuando Pues no eres O sea Pues Mark Wahlberg Estoy segura Que tenía mucho más Vida Y mucho más Inteligencia Y ingenio Que el personaje Pero de la manera En como lo ves Tan inocente De verdad Parece que sacaron Un güey Ahí de casa De sus papás Y lo pusieron Y lo estás viendo Si Es que lo hace Lo hace muy bien Y creo que Si en su momento Fue así que El pinche Marky Mark Haciendo una película La verdad Yo creo que le divieron La nominación Al Oscar O sea De verdad Lo hace Muy Muy bien Y se arrepiente El vato A la fecha Ah sí Pues qué bueno Porque no sé Si con el No hubiera quedado bien Pero Pero lo hace Muy bien Mark Wahlberg O sea De verdad De verdad Lo hace Muy muy bien Don Chiru Que es el otro Que no mencionamos Que también Después de recibir La nominación Al Oscar Que lo hace Muy bien También lo hace Estupendamente Estupendamente bien De hecho Creo que Bull Reynolds Lo hace bien Pero No está Como Como lo que entrega Phyllis Edward Hoffman A mí sí me gustó Mucho lo que hizo él O sea Sí Me hace que Es O sea Que no hay No hay otra manera De interpretar Ese personaje Más que como lo hizo él Y justo lo que decías O sea Es un personaje Que no terminas de descifrar Justo Y este Y eso se me hace Intencional Se me hace muy padre Se me hace decisión Tanto del actor Como del director Se me hace Es un personaje Que puedes ver Que tiene valores En lugares muy sutiles Como por ejemplo Cuando Como perdón A Mark Wahlberg O O como no ves Que pues es un Es un pervertido Tampoco Cuando tiene la oportunidad Sabes De pronto Estar Con todas Sus actrices Y no Este O cuando El conde O conde El El coronel Este Este No Cuando Confiesa De 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 Su pederastía Y que se ve Que el Que el dude Eso si no Eso si no No está Dentro de su sistema De valores Pues que si Que si O sea Se aleja el teléfono Y ya le deja Que puede ser Un pornógrafo Puede permitir Que se muera La gente En su casa Pero ahí Está raro también Porque el puso Actuar a un niño De 17 años Pero es que en esa época O sea si Tener 17 años Si no era ser un niño O sea si Y era un vato Aparte también Y si Y si había Había pornstars De 17 años Hoy en día Sasha Gray Empezó a los 17 No Fue Tracy Lords No la que Tracy Lords Pero también Sasha Gray También Pues eso O sea si Eso sonaría gris Pues pero no es lo mismo Que en niños Entonces está interesante Ver que Que tiene Un punto de vista Sobre eso Pero tampoco es Preachy Es que de hecho La película es extraña Porque a pesar De que habla de sexo No es tan sexosa Y está muy cabrón Que viene de esta época Donde Paul Verhoeven Había sacado Este Showgirls Y fue un fracaso Striptease Ajá Striptease Que también no le fue muy bien Y era cuando estaba Más o menos Este El rollo de Bill Clinton Y de Monica Lewinsky Que ha de estar Como este rollo Puritano En Estados Unidos Y sacan esta película En medio de esto Que es como Por revalorar el sexo Como no algo tan No sé O sea Es una película Totalmente de su tiempo El rollo de Tarantino El rollo del sexo Pero 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 a pesar de que Es una película Muy de ese tiempo Envejeció muy bien Y la puedes ver Cualquier O sea Sabes No es Aunque es un producto De su tiempo No es exclusivo De su tiempo Es universal Es atemporal Ahora Yo a mí me gustaría Que habláramos un poquito De una cosa ¿Es moralina la película? No Poquito así ¿Eh? Poquito así Poquito así Sí, sí, sí Se me hace más moralina La otra que vemos Del porno La de Princess Princess Sí Pero también esta O sea Siguen Siguen viéndolo Siguen viendo por encimita Los actores porno De hecho aquí Los plantean Como unos estúpidos Los plantean Como unos estúpidos Y aparte Todos tienen su Bueno, no La mayoría Pero todos tienen Su redención ¿No? O sea Ya no terminan siendo porno Los que tienen un final feliz John C. Riley Se vuelve un mago Este ¿Qué más pasa? Amber Weiss Es una directora O sea Si hay un crecimiento Los únicos que siguen En esta cuestión Es este Roller Girl Se regresa a la escuela Entonces Sí, sí hay algo De cuestión moralina Eso no te Hace mucho ruido Si Roller Girl Regresa a la escuela A la escuela Sí Si es como de Neto O sea ¿Quién produce esto? Disney O sea ¿Sabes? Sí O sea Ahí sí me parece Que es un tanto Yo creo que O sea Habla de que Ese Y que es Es verdad Ese tipo de trabajos Tienen una fecha de expiración Para todos Totalmente Y creo que es algo Que es lo que está diciendo No está diciendo Que sea malo Ni que sea Antimoral Ni nada así Simplemente está hablando Que tiene una fecha de expiración Y cuando llegas a esa fecha de expiración Pues puede ser Turmalist O sea Puede ser un turmoil Puede ser tormentoso Puede ser Puedes llegar a esa fecha de expiración De una manera Muy Muy este Pues sí Dolorosa Y Inesperada Y pues llena de drogas Y llena de Ya perdiste muchas cosas Por La reputación que te da Haberte dedicado a eso Pero fuera de eso No creo que le esté añadiendo Más Más cualidades negativas De las que son Reales Ojo Pero también la película Nunca habla de un tema Que ahí está Que es el SIDA Pero es que era en los 70's No Pero en los 80's O sea Pero no Pero se acaba como en el 84 O sea La película la demandamos Como en el 84 86 No Más o menos Porque está Cuando la canción que toca Es la de los Transformers De la película Transformers Donde sale Orson Welles Que me parece que es Por eso es como 84 84 Pero o sea Realmente la pandemia Del SIDA Sería 86 87 Pero fácilmente Podría haber Tocado el tema Yo creo que No Más bien yo creo que Lo toca en el sentido De decir En esta época No estaba en la cabeza De nadie ¿No? O sea Como que era Todo era una fiesta Todo era una fiesta Porque no O sea incluso Pero por ejemplo Esta secuencia también Donde Como todo era una fiesta Incluso puedes levantarte Un güey de la calle Y decir Cógete a A Roller Girl Y bueno Este El personaje burrino Es buscando su Su arte Que le decía No güey Lo está haciendo mal Esto no es sexy Esto no es erótico Esta cuestión de Ay sí Tú eres mi compañera De la universidad Es que yo creo que Habla de algo muy real Que es la discriminación Que le dan las otras personas A la gente que se dedica A algo sexual O sea Que los ven para abajo Yo creo que en la peli misma No los está viendo para abajo Yo creo que habla de eso Es algo real Yo creo que Paul Thomas Anderson Si los está viendo para abajo Yo creo que no No De hecho No veo como no O sea Los trata como Como tontos A todos No son tontos A uno Si son tontos Si son tontos todos O sea A Mark Wahlberg Lo verrea Este Al personaje Pero es el mundo O sea También A ver También Piensa en los personajes Que no se dedican al porno Por ejemplo Este güey Que agarran en la calle Lo plantea como un patán Y un idiota Pero también está En el mundo del porno No es una figura A ver La mamá de Mark Wahlberg Es una pinche tiránica De hueva No, no, no No, no No es O sea De hecho incluso Paul Thomas Anderson Habla al respecto Nomás la vemos en una escena O sea Eso no significa nada Ay no Pero si es una persona horrible Pero pues güey El vato no le echa ganas a nada No está estudiando No está trabajando No justifica Las actividades de la mamá A ver ¿Por qué pone con el papá Cuando llega y le da un beso Y le dice No me beses Si no te has rasurado Eso es un montón O sea Yo también le digo una cosa Y al papá todo endeble Y todo Paul Thomas Anderson Si tenía 28 cuando se estaba en la película Debería haber escrito el guión A los 26 26 años O sea Tampoco podrías esperar Pues demasiado De Paul Thomas Anderson Creo que hizo un divertimento Y de repente Pues repitió cosas que Pues que vio en la tele Y que se le hicieron sencillo O sea Yo diría tranquilo O sea No hay que hacer un análisis Muy profundo Con Boogie Nights A diferencia por ejemplo De The Master Ah no Claro O a diferencia De No pero Yo creo que eso podemos 26 años a los 40 ¿No? Sí Sí Claro Pero yo creo que si podemos Discernir el punto de vista de él Y yo creo Pero yo creo que si Veía los personajes De encima O sea Yo creo que no Tienes 26 años Difícilmente vas a decir Ay no Tienes 26 años Eres un güey Que lee un chingo Que sabe de cine Si los vas a ver un poquito Por abajo Perdón O sea Sí Yo Yo difiero en ese punto Yo no creo que los vea Para abajo Hay una historia bien cargada Este Que cuando se estrenó Boogie Nights Llegó Stanley Kubrick A platicar con Por el que le gustó mucho La película Dijo Ah Bonita tu película Sí Pero como En un tono Como Como de decir Ay sí Está bien Pero en el momento Que Stanley Kubrick Se entera Que también Escribe la película Y es como Le cambia el tono Y dice Ah cabrón O sea No eres como cualquier pendejo No eres un autor Eres un cineasta De verdad Sí Pero yo creo Que insisto A estas alturas Incluso hasta Punch No Dove Las películas De Paul Thomas Anderson Son un divertimento Muy chingón O sea Sí Son muy divertidas Creo que todavía No hay Una búsqueda Más allá De ser un buen cineasta De tener Su lugarcito En Hollywood Por eso creo que son Diferentes Punch Drone Club Y Boogie Nights Que toda su demás Cinematografía Porque las demás Por lo menos De Master There Will Be Blood Phantom Thread Hablan de personajes Mucho más complejos Muchísimo más complejos Hablan El de Punch No Dove Se va a ser un personaje Súper complejo Pero es más divertido Esto se está llevando Menos oscuro Creo que la búsqueda De Petróleo San Hernando En adelante Y a Paul Thomas Anderson Es otro Es un artista Busca profundidad Busca Busca muchísimas otras cosas Profundidad No solamente De los personajes Sino desde Lo que puede ser El cine Este Y demás Y demás Creo que Boogie Nights Es una cosa Sumamente divertida Pero difícilmente Creo que Puede aguantar Un análisis Como de repente Hemos tenido Sobre otras Sobre otras películas O sea Que de repente Si ves que los personajes Son Wow Una cosa Sumamente Compleja Por ejemplo Amadeus Que se me decía Que Amadeus Tenía muchas Muchas cosas Que podemos Revisitar y leer Y Boogie Nights Siento que No es tanto así Ah pero pues Es porque La película Que quería hacer No 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 Y me parece Sumamente Es una comedia Increíble O sea Yo seguramente La veré Varias veces Antes de morirme Porque me Me gusta mucho Hay secuencias Que me parecen Maravillosas O sea Lo de Julianne Moore De verdad Con esta película Fue cuando dije Julianne Moore Es otra cosa Es una actriz Es un monstruo Por eso he trabajado Varios veces con ella Por lo menos Trabajó la siguiente Lo de Magnolia Magnolia Es 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 un monstruo Creo que Todavía no Adquiría Una madurez Artística Paul Thomas Anderson Cuando hizo Se hablaba mucho Por ejemplo De Kevin Smith Que veían Sus primeras Tres películas Clerks More Rats Este Chasing Amy Decían No mames Es un wey chavo Que todavía no encuentra Su madurez Y nunca lo encontró Y nunca llegó Con Paul Thomas Anderson Creo lo mismo Pero con él Si llegó E incluso eran Películas todavía Más cabronas Que Que More Rats Chasing Amy Algún día Hablan Chasing Amy Porque me parece Que tiene cosas Bastante interesantes Este Pero creo que Son sus obras Es que no quiero decir Menores Pero No No De menos búsqueda Oye Son otra cosa Ey Tranquila Te pongo a hacer porno Porno de perritos Este La verdad es que La carrera de Paul Thomas Anderson Es sumamente Sumamente gozable Incluso Con las Películas que de repente Mucho público dijo Es que aquí ya no entiendo O sea Boogie Nights Era de lectura fácil Pero de masters Ahí te encargo Es 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 otro Vicio inherente Que tú no la cachaste Pero sí está bien Ok Vicio inherente Phantom Thread Yo creo que está subestimada También O sea A ti te gusta mucho Y Para mí es una de las grandes Cinco películas De lo que va Del siglo O sea Phantom Thread A mí me parece Es un personaje Complejísimo Es una película de terror Casi No Phantom Thread Es por donde lo veas En cuanto a actuación En cuanto a guiones Guiones maravillosos Las actuaciones son increíbles Sí Hasta el diseño del vestuario Cinematográficamente El vestuario Sí Este El uso de la música La fotografía No O sea Este es Para mí es una película Es lo más cercano a la perfección Sí Sí O sea Es Y qué chistoso Porque el personaje Precisamente está buscando Esa perfección Exactamente Sí Sí No O sea Phantom Thread Para mí es Sí O sea Es obra mayor O sea Entiendo que Boogie Nights Me va a seguir gustando Y la voy a disfrutar Durante años Pero Phantom Thread O sea Es otra cosa Para mí Se cocina Sí Se cocina aparte Es otra cosa Pero Pero está chido Porque no sé si ahorita O sea Le tengo la misma devoción A Boogie Nights Cuando fui chavito Pues sí Me encantó Y la entrega Entonces Pues sí Está como más Pachados De pronto se me figuraba También a Days and Confused O sea Como en el ritmo Sí O sea Como que es Muy chaval Pues de pronto Es también como Estas películas De Robert Altman Que son un montón De personajes Películas forales Pero Pero es a lo que voy Por eso sí creo Que de repente La película Si es un poco moralina Pero no me espanta O sea No me sorprende Que escribió un güey De 26 años O sea Tampoco Iba a hacer un ensayo Sobre lo Permisible O sobre Otras cuestiones Y está bien Está bien Es como el cine De Tarantino Por ejemplo El cine de Tarantino Yo creo que La madurez artística Esta Menciona madurez artística No le llegará hasta Pues yo creo que hasta Wasapona También Hollywood No yo creo que antes No sé Bastardo sin gloria Sí justo Es un divertimento Nada más Pero qué divertimento Pero no tiene O sea Es que por ejemplo Era así una vez en Hollywood Yo se la pondría al lado De Phantom Street ¿En qué aspecto? En que es una obra mayor Profunda Y con un artista Con una madurez Impresionante Pero a ver cabrón Los primeros 10 minutos De bastardos de Bastardo sin gloria Son No mames Es master crafting Sí Sí Pero Pero No es No es No es No es una obra De esas que A veces yo Yo lo pongo así ¿No? Tú tienes Muchas Tipos de arte Tienes la danza Tienes el cine Tienes la literatura Tienes la música Pero Si tienes a cada uno En su bolsita Pues de repente Dices Ay no mames Esta película Es una chingonería Comparada con todas Las demás películas Pero si de repente Sacas la película De su bolsita Y la comparas Con las grandes obras literarias Pues la verdad Dices No mames La verdad La película Es O sea No le pega A las grandes obras literarias Las obras literarias La ven así como Ah sí Película Sí Chino Pero para mí Phantom Tree O era Hace una vez En Hollywood Es una película Que la sacas De la voz Y te dices A ver Está con el Se agarra Pua Avientenme Su mejor novela Avientenme Su mejor ensayo Avientenme Esta sacada A la casta Por el cine ¿Se me explico? Sí Entonces Yo así lo veo Y si de repente Está con Glorious Bastards Y digo A ver Avientenme La última novela De Jonathan Dem De perdón De Jonathan Letten Pues de repente Va a ser No güey No trae nada O sea Sí Sí es Sí es un divertimento Sí cinematográficamente Es 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 muy importante Pero Sí entiendo O sea Quizá te refieres a Era Era un punto de vista Un discurso más fácil El de Bastardos en Gloria ¿No? Sí Y el de El de Once upon a time In Hollywood Habla de una época Muy complicada En Estados Unidos Sí justo Y lo menos complicado Al mundo Es la segunda guerra mundial Exacto Porque es muy fácil Tomar partido Los malos Pero en cambio En Estados Unidos En los setentas Pues sí es todo este rollo Hippie Anticapitalista Este Toda esta liberación sexual Eh No pero incluso Los personajes Y la manera en que Reaccionan con su entorno O sea me parece Muy cabrona O sea ¿Sabes por ejemplo Qué películas La trilogía de Antes de De Richard Si me parece Que eso A ver Avientenme El puto libro Que quieran Avientenme lo que sea Se van a agarrar Madras con esta Y no hay un pedo Cabrón O sea Ese tipo de películas De repente Es a mí Las que me vuelven loco O sea Las que No se defienden Nada más Con sus Con sus carnalitos Y sus primos Este Películas Es como la tele No The Wire O Mad Men O Los Sopranos Si los pones Exacto O sea Lo puedes dar a competir Con Con otras Con otras Piches cosas Eh Y creo que Phantom 3 Sí lo hace Y Boogie Nights Boogie Nights No es No es tan Sin embargo Pero es tu segunda La segunda película De un güey de 26 años No mames Sí está muy cabrón Y te lo repito Está muy cabrón O sea Paul Thomas Anderson Nace Boogie Nights A los 26 Digo a los 27 28 Continúa hace Pulp Fiction 32 No tenía 27 Con Pulp Fiction 27, 28 Dices En qué puto momento Sí Es que también Nacen en Los Ángeles Los dos ¿No? No sé si Paul Thomas Anderson Es de Los Ángeles Sí O sea No por Demería O sea En absoluto Pero sí Es más fácil Entrar Claro Entrarle al cine O sea ¿Sabes? O sea Tanto de mamarlo Como de entenderlo Como de apreciarlo Como de verlo Hasta de conseguir un trabajo O sea Y es más fácil Conseguir un trabajo En un set Que en un Starbucks Totalmente Totalmente Entonces creo que Sí O sea Sí es de ¿De qué pedo? Pero hay también O sea Como que Encontrándole La explicación A esta genialidad De pronto hay Caminos para entenderla Yo alguna vez Cuando era chavo Tendría como 22 Encontré un artículo De una revista Que decía Personas Que dejaron Grandes Avanzos artísticos O grandes obras Antes de cumplir 30 años Y eran un puñado No son un montón ¿Has de cumplir 30 años? Sí A ver Están Todos los que se mueren A los 27 No Pero bueno Si lo comparas Con los millones De personas Que hay en el Bueno Sí Nada Ahora Yo te digo Que estaba mencionado Orson Welles Y estaba mencionado Kurt Cobain Este No Este morro Que Poeta Este también Ese güey No sé si antes De los Sí Pero a ver Tampoco me parece Tampoco está en nivel Bueno Tampoco No Se está hablando Ay El güey Que hasta DiCaprio Lo interpretó En una película Ah No Jack Hughes O ¿Cómo se llama? No Jack Hughes No No El adiador El de Basketball Diaries No El adiador Una donde Bordeaux No Anthony Bordeaux No Art 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 No El que escribió El de El diario De un No Es James George Este Bueno Ahorita Ahorita me voy a acordar Pero realmente Son muy pocos O sea Antes de los 30 años Yo Yo casi Tendría Por regla Si no fuera Por estos pequeños ejemplos De decirle A A Poner como regla Que nadie Menor de 30 años Debería hacer una película ¿A qué edad escribiste? Ok Está bien A los 29 casi 30 A los 29 casi 30 O sea Porque ¿Qué vas a decir? Sí No Totalmente Sí No Pero pues O sea Tu discurso Nada más va a ser Repetición de otros discursos Que seguramente viste En la pinche tele No Y es importante hacer esos discursos Porque si no tienes estos ensayos Después Pues cómo vas a ser Exacto Claro Por eso Pero Pero por eso cuando llega una película Justo como Pulp Fiction O como Boogie Nights Que son Grandes divertimentos Que me maman Pero realmente No puedes esperar que aparte Sean Sean profundos O sea Tú dices que está más cabrón Este Once Upon a Time in Hollywood Que Pulp Fiction Desde un punto De vista artístico Sí Híjole Se me hace muchísimo más divertido Me parece que Que trascendió más Este Pulp Fiction Ah no Totalmente Dentro del cine Miri Incluso te puedo decir que No No Se me hace mejor Pero de reserva Que Pulp Fiction Pero Pulp Fiction me encanta Me parece una Una obra maestra del cine Antes y después Sí Totalmente Sí Pero Pero Pensando en esto que te digo No sé si Pulp Fiction La pudieras enfrentar Con otras Con otras cosas Yo digo que sí Yo estoy contigo en esa O sea Esa Es más Forma que fondo Ahora la forma es Es que es la forma Es revolucionaria La forma es revolucionaria Precisamente Pero de fondo No hay nada Por ejemplo yo Hay como tres películas Que he visto en mi vida Que digo Güey Nunca había visto algo así Una fue Pulp Fiction La otra fue Boyhood O sea Te puede gustar o no Boyhood Pero si dices Güey Nunca habías visto Un experimento De este tamaño No me acuerdo Cuál es la otra Pero ajá O sea Y pues güey Sacar eso Y sobre todo A esta edad No manes ¿Pero por qué te gusta Más Boyhood Que la trilogía? No me gusta más La trilogía De Linklater Para mí es un ensayo Filosófico Y sociológico Sí Ya estoy No manes O sea Para Eso sí Para que veas Y cinematográfico Y cinematográfico Pero hay un montón De películas Que se parecen Como Boyhood No hay nada Yo veo que se parecen Una trilogía Del antes Del amanecer Claro que sí O sea No estoy Que igual se basaran En el antes O sea Sí O sea Pero no estoy Diciendo que No estoy diciendo Que estén al nivel Sin embargo Estoy diciendo Que como Boyhood Qué cabrón Se tarda 12 años En grabar una película Totalmente Pero sigue siendo Formal Pero al final del día El resultado de Boyhood Está bien verga Está muy verga Está muy verga Pero has visto Esa historia Muchas veces ¿No? Pero porque esa era La intención Un coming of age Pero verdaderamente Pero real Real Pero sí se me hace Más cabrón La trilogía Y también tiene Otras Richard Lillard Sí Es muy cabrón Pero la trilogía A mí sí me parece Algo O sea Si de repente Me dicen Güey Tienes que salvar Cinco pelis Cinco pelis Son tres De este siglo O sea Creo que sí Agarro Once upon a time Agarro Este De este siglo Después del 2000 Agarro la trilogía No la trilogía Con la primera Es de los 90 ¿Sabes qué otra Me parece también Es que hay varias Revolutionary Road Uta Sí Tienes que hablar Aquí de Revolutionary Road Es maravilloso De Sam Mendes Sí Y no me gusta mucho Porque es que Está basada en un libro Y aparte A mí me gustaría Que la gente Más bien le entrara A Richard Yates El libro Yo nunca he leído el libro Richard Yates es Una cosa Pero lo que hace Sam Mendes Social Network Fíjate Social Network Tiene muchas Más aristas De las que uno Podría pensar O sea Más allá De una Biopic Si es una cosa Que dices Y cinematográficamente Cinematográficamente Y el guión O sea Unos mejores guionistas Con unos mejores directores Social Network También es ¿Ya has hablado De esta guión? Es otra cosa No Social Network No la hemos tocado Están saliendo Muchas películas Que se deberían Y ya pasaron No han pasado 10 Sí 8 Sí Tienes 2012 ¿No? Social Network Ah pues sí Ya se podría hablar De Social Network Pero a ver Nos estamos Hablando mucho De lo que es De lo que es Buggy Nights O sea Para nada digo Que sea una mala película Es gloriosa Es maravillosa Simple y sencillamente Creo que Ya no me impresiona Tanto como cuando era chavo ¿Sabes? Incluso los Este Los planos Secuencia De repente digo Me parece No ahí sí Ahí sí difiero O sea en todo lo demás Estoy de acuerdo Pero ¿Quién? Quizá esa secuencia De De los petardos Sí ahorita Le compite A varias secuencias Así No es maravillosa Pero lo que les digo Yo creo que fue Un capricho De Sí Pero las demás No las demás O sea planos Secuencias chidos Así has visto muchas veces Pero esa secuencia De los petardos Sí se me hace Es que Más cabrón Creo que tu filosofía Boyhood Decir Guay esto nos debe de gustar Porque fue muy difícil De hacer No es que nos debe de gustar Es que es muy difícil de hacer Y lo aterrizaron chingón O sea no es lo mismo Pero esa también De repente es mi cuestión Como con el plano secuencia Es como de No mames Que hacer un plano secuencia Es sumamente complejo Y hacer la puesta en escena Y la fotografía Y los actores Y ta 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 Pero creo que más allá De los planos secuencia Que es como más difícil De montar Y entregar La secuencia De los Del chingón Es que No es lo técnico Solamente Hay un montón De que hay No sé Este güey El de Transformers Podría ser algo técnico Muy cabrón Pero es Que puedes Estás contando una historia Que está El guión No es No es nomás para Porque el director Es que se quieren lucir Técnicamente Hay un chingo Pero que se luzcan Técnicamente Y aparte cuenten Una historia Como este güey Te presenta Todos los personajes De forma perfecta Quienes son Con segundos Que Y el pleno secuencia Justo O sea Presenta todo el entorno Y termina con El nuevo elemento Que es De Riegler De Meseareando Este Sí Pero Pero si yo tuviera Que estudiar Una secuencia Estudiaría más La de De los cuentos O sea Me parece que No porque sea Que también Es bastante complejo De realizar Pero no porque Sea más compleja De realizar la otra Me va a gustar más Creo que está Aunque puede ser Un tanto más sencilla Es Lo que busca Y lo que consigue Está Está muy claro Y repito Es una secuencia Que me parece Que se puede ir De Boogie Nights Sin un pedo Sin un pedo Es más Me parece que Incluso los personajes Ni siquiera Llevan una Narrativa Con respecto A lo que El de Todd Parker Como tú dices Si está muy metido Con Calzador Si Yo creo que No quería ensuciar A ninguno de los personajes Y por eso Metió a este güey Y justo Llega cuando Empiezan los 80 Y toda esta cuestión Entonces A lo que voy Creo que Boogie Nights Es un gran divertimento Gran Gran divertimento Como lo puede ser Perros de Reserva Como lo puede ser Pulp Fiction O sea A ese puto nivel Como puede ser Corre Pero es un gran divertimento Y tú hablando De la forma También dices No mames O sea Lo que entregó Correo en la Corre También es un método Cuando tú decías Jamás había visto Algo así A mí me pasó Cuando vi Correo en la Corre O yo vi Correo en la Correo Y dije ¿Qué es esto cabrón? Esto es el futuro Del cine Esto es algo Intertextual No, no Está muy cabrón Sin embargo No dejan de ser Divertimentos Y está bien O sea También Eso me mama Entrarle Al cine Pero por otro lado Estos Cineastas Que Que en determinado momento Ya son Ya traen una madurez Artística Está que Que delicia ¿No? Sí Que puta delicia Ay pues no vas a poner No son las olimpiadas Cabrón No son competencias Disfrutar toda la obra Disfrutar Disfrutar toda la obra Disfrutarlos Disfrutarlos a todos Este Por ejemplo En 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 televisión Fleabag Me parece que Que es Es algo que Que da por 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 ambos lados ¿No? Tanto el divertimento Como Sí Una profundidad De Personajes Mad Men Mad Men O sea Si hay cosas Que de repente Dices Oh no Y que no es El puro divertimiento Sin embargo Todos queremos Succession Es que A mí me gustó mucho La primera Succession Pero la segunda Ya me pareció Que se fue a la verga Así de manera No se me hace Que se vaya a la verga Pero si la primera La primera sola Es perfecta Es perfecta En mayor Yo te puedo decir El primer capítulo De su sesión Me parece De los mejores episodios De la historia Lo dirige Adam McKay Y lo dirige Adam McKay Es maravilloso Con la cuestión esta De la Del Del Baseball Del De los bonrón De los helicópteros Que está escuchando Esa me parece Pero yo de repente Creo que va avanzando Y va perdiendo A mi parecer La primera temporada No pierde nada El arco de él Es Shakespeare Pero la segunda La segunda La disfruté muchísimo La primera La segunda Ya de repente Ya son vueltas Y vueltas Y vueltas Breaking Bad Breaking Bad Me maman Las tres últimas temporadas Las primeras Es divertimento Y ya salgo Sí, sí Es Bueno, ya nos deseamos Muchísimo Nos deseamos muchísimo Pero es Es lo que otorgan Grandes películas O sea, es ver Si no han visto Boogie Nights Están perdiendo Una Joya Es de verdad Y no es una película Como de las que pueden llegar aquí Que pueden ser complicadas No, güey Es para Incluso a pesar de que es Como esta cuestión Como de cine para adultos Sí siento que es una película Que puedes ver con tu familia Guau Sí, hasta el pitote Del final No, y hay muchas boobies Y así, no sé Yo me acomodaría un poquito No sé No sé si Mi familia es muy libera Heather Graham Heather Graham desnuda Este Hay muchas cosas Que agradecerle a la Este A la película A mí Te repites La única película Que la vi Y salí Inmediatamente Para volverla a ver Porque me voló Me voló la cabeza Y afortunadamente Fue Pues La proyección De un cineasta Que han pasado décadas Y no nos ha decepcionado No, para arriba Es lo más mínimo Un cineasta Que sigue yendo Para arriba Sí O sea La nueva se ve que está bien chido Paul Thomas Anderson Va para arriba Y aunque de repente En la que No sabemos Pero si la que sigue No está tan buena Estoy seguro Que después La que sigue O sea es un director Que va para arriba Va para arriba Y ojalá Nos dure muchísimos años Porque si a sus 27 Entregaba cosas como Google Nights ¡A la verga! Que va a ser A la verga No, no mames Ya siendo todo Un artista Con toda esta Madurez Que pudiera tener Que ahorita Bueno, ya tendrá Como 50 ¿No? Sí, tienes 50 Pues yo creo Que puras cosas chingonas Nos pegan de Puerto Paul Thomas Anderson Banda Este Muchísimas Muchísimas gracias Por Estar aquí Con nosotros En No mames Que no las visto Escupir en el tiempo Escupir en el tiempo Por eso digo Pero también No mames Que no las visto Ya va a volver Ya va a volver No mames Que no las visto Y muchas gracias También si lo llegan a ver La siguiente semana Tenemos una cosa Muy bonita Que también Quisiera Este Hablar largo y tendido Main Girls De Escrita por Tina Fey Oh my god Y como le dicen aquí Chicas pesadas Chicas pesadas Chicas pesadas Vamos a hablar de chicas pesadas La siguiente semana Y dentro de 15 días Pues tenemos que jugar Una de terror Porque ya viene Sí Ya viene Es una buena ¿Eh? Es una buena Es una buena Todavía no estamos seguros Es una buena Cámara Nos vemos la siguiente semana Con Main Girls Chicas pesadas Y este Pues nada Sigan Ahí andamos Ahí andamos de gira Tenemos varias fechitas Busquen en las redes sociales Cuídense un chingo Cámaras Tienes un chingo Busquen en las redes sociales